Entregar vijandas hortalizas al mercado y al consumo social es empeño de los trabajadores de la finca El Litoral de la UEB Integral de Campechuela. Este sitio no ha estado ajeno a las carencias impuestas por el bloqueo. Actualmente la situación de las producciones en nuestro territorio han sido afectadas interamente por bloqueo. Nosotros contamos con un área aquí específicamente que tiene bajo riesgo diésel que actualmente no podemos sembrar porque no contamos con el combustible necesario para echar a funcionar el sistema. Actualmente como estamos sembrando, aprovechando las lluvias, tenemos las áreas listas, aprovechando las lluvias que nos caen para realizar la siembra que tenemos planificada. Actualmente aquí en la finca El Litoral estamos cumpliendo con los planes de siembra. Nosotros tenemos un total aquí de 43 hectáreas, de ellas solamente tenemos vacías 5 hectáreas. El uso de la atracción animal, la creatividad y la organización del trabajo son importantes, pero más allá la actitud del productor decide. Nosotros lo que necesitamos para que la tierra produzca es trabajarla como debemos de trabajarla, hacer las cosas bien, hacerlas en el momento que necesitamos. Mire, como esto mismo que estamos haciendo ahora aquí, llovió y hay que volcarse al campo, al horario que sea, para que la tierra pueda trabajar. El colectivo asume la aplicación de la ciencia con las producciones escalonadas. Ellos saben del desafío para autoabastecerse. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.